Muy buenas a todos, Gentucilla, estamos en Far Cry 3 de nuevo, después de probar las armas, fue lo último que hicimos en el bonus clip. Se desbloquearon porque en el capítulo anterior pillé un par de torres, o tres, no recuerdo. Y nada, eran la Vector, la AK-47, Israelí, y alguna más. Y ahora nos llama el Pesaudesan para decirnos lo mismo que la última vez y que la vez anterior también, porque no hemos avanzado en la misión. Así que vamos a esperar a que salga de hablar, para que no salga el objetivo en el mapa, y a tope. Me huelo una misionaza. Que no me fío de una puta mierda el alemán ese. Maniobra 3D, vamos a hacer unos derrapes mientras. ¡Venga! ¡Eh, un búfalo! Hostia, que me corto la cabeza con el cable, tú. ¡A por él! ¡Venga! ¿Qué? ¿Es ese que está corriendo? ¿Qué me estás contando? ¿Que no se ha muerto con el ostión? ¿Que no está el cadáver y la hostia? ¿Que se ha ido corriendo, tú? Un coche, una hostia con un coche de 1500 kilos, para fliparlo. Vamos a ir al, cerca del objetivo, campamento Romeo. A tope al campamento Romeo. A tope con la maquinaria. Vamos, Far Cry. Vale, ve al templo viejo. Pues salgamos. Realmente no sé a qué se refieren con templo. ¡Ole! Un coche ruso de estos. ¡Blam, bam, 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 bam! Y ahora, por la lista, me ocuparé de esos capitanes. ¡Eso es! Ese es el espíritu, campeón. Matas sigilosamente para que no te descubran. Los corsarios solo atacarán si les provocas. Muy bien. Pues voy a ir dejando el coche por aquí. Tampoco queremos meterlo hasta el fondo. No vayamos a joderla. O sea que el plan es... Matar. Pero matar a quién. El mapa no dice nada. Ve al templo viejo. Bueno, a ver el menú. Mata a tres VIP y busca las pruebas. Vale. Entonces está bastante más claro. Solo que sé a ver quién es VIP. Tú eres naranja. Tú eres naranja. Naranja más. Mira, un VIP ahí. El amarillito es VIP. Entonces lo primero será encontrar a los tres VIP. Situarlos. Encontrar cuál es el más fácil. Matarlo. Y ir al siguiente, siguiente. Y después, ni puta idea. Si mato al primero y resulta que es el más difícil y me pillan... Tendré que empezar la misión. Bueno, si me pillan con el tercero, pues ya los tendré situados. Bueno. En fin. Parecía un chaleco, pero... No. Muy bien. Hay que andar muy al loro. Le das a la F sin querer, te cargas a uno, la lías parda, yo creo. Otro VIP y otro naranja. Uy, pues ese naranja vigilando al VIP. Vaya miedo. Y aquí... Uno me shinguen. Mira. Y aquí hay uno normalito. Vale. Uno. Dos. Mira, se ha marcado ahí el VIP. Desde luego este va a ser el más fácil porque el tío ni está mirando ni nada. Y hay hierbas altas. Así que... A dormir, campeón. No me gusta nada este sistema de arrastrar cuerpos. Creo que ya lo he dicho alguna vez. Es horrible. Hay unos setos ahí bastante altos. Así que al seto. Y de todas formas, si no lo dejo en el seto, lo subo bastante. Y yo creo que no lo verán con el ángulo. Espero, confío, creo... Está bastante alto, ¿no? Es que encima si sueltas la tecla de atrás, deja caer el cuerpo. Luego no puedes cogerlo de nuevo. Es un coñazo. Bueno, aquí ya está bastante alto. A tomar por culo. ¿Tienes algo para mí, chaval? Nada. Entiendo que hay que mirar en los cuerpos porque pone... Mata a tres vivos y busca... Mira, ahí está. Uno de tres. Así que hay que matar a otros dos. O que el segundo tenga las pruebas. Vamos a por el segundo. El otro está bastante lejos. Pero... Este es jodido, eh, campeón. Hay un tío aquí. Un tío allí. Está rodeado por tres. Este se ha quedado aquí loco, bailando ahí. Está bailando dupe step. Podría meterlo aquí al seto, pero llamaría bastante la atención. Bueno, ya se va. Pero es que todavía nos queda el otro, eh. Desde luego fácil no va a ser. Uh. Estoy pensando en dejar este para el último. Mira, qué rico seto. Cuando este se vaya, podría meter el cuerpo del que tengo cerca justo en este seto. Y el del VIP, incluso en el mismo seto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No, en fin, una mierda de hacerlo. Pueden pillarme. Así que vamos a ir a por el de abajo. Y luego Dios tira. Estos pesados aquí. ¿Qué pasa? Pesadillas. Míralo, míralo. Qué cabrón. ¿Dónde se ha puesto? Qué bien. Encima hay un seto detrás. A dormir. Venga, al seto. Hostia, lo he dejado visible. Es hilo de cojones. Corre, corre. No vayan a pillar el cuerpo y nos den un marrón. El segundo no tiene nada tampoco. ¡Hala, novato! Vamos allá. Muy bien, ya no está el otro. Así que esta es la nuestra. Tú, al seto. Ipsofacto. El otro parece que todavía está dando la vuelta. Y tú. Al seto también. Tú tienes que tener algo. No me rayes. Venga, 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 venga. Nota de reunión. Muy bien. Y ahora el plan es... Márchate de la zona. Venga, pues a tomar por culo volando aquí. ¡Uhú! Que de puta madre ha salido, ¿no? Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Bueno, ni tan mal. Joder, ha salido de puta madre este acto tal, chavales. Esto me entristece. Sí, pero he encontrado una nota. Van a reunirse dentro de un par de días y parece que es importante. La hoja de conspiradores estará allí. Estoy feliz otra vez. Mientras, debo arreglar algo para hoy. ¿Vienes a echarme una mano? Ese tipo de flechas no sé si eran normales o qué. Me ha dejado cogerlas y a mí no me faltaba ninguna. O sea... Reúnete conmigo en los campos. Me parece que ponía. Sí, en la plantación. En la plantación que tendrán cebollas, ¿verdad? Seguro, además. Vale, pues está muy cerca a un campamento. Aunque vamos a vaciar la mochilita. Porque ya habéis visto que me ponía todo el rato. Mochila llena, mochila llena, mochila llena. Jace, vacía tu mochila, mochila llena. Que te calles ya, coño. Bueno, a ver qué se cuenta la señora de la silla. Estaba ahí con sus plantitas. 48 de 48. Venta rápida. 36 de 48. Joder, si es que está petado de mierda el inventario. Pues nada, señora. Echamos un guardado. Y... Y nos vamos a dar una vuelta, ¿no? Ahora el mapita. Y al campamento... Campamento alfa. El principal, supongo. A no ser que estén ordenados por situación, o por latitud, o yo que cojan. Saliendo. ¿Qué pasa? Que no es un... Joder. Anda, que siempre las puertas eran rojas. Digo, bueno, pues esta vez, ¿no? Y sí. Sí que lo era. Marihuana para todos, amigos. Qué raro que no es un Skrillex aquí, ¿eh? Pum, 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 pum. Imagina Plantation. Los piratas atacan los campos de cultivo de Hoyt. Han plantado bombas y debemos... Desactivarlas. Vale. ¿Listo? ¡Blitzkrieg! ¡Blitzkrieg! Me pregunto por qué los piratas atacan a Hoyt. Se supone que Bass trabajaba para Hoyt y... Y los piratas para Bass. Esto en cadena quiere decir que los piratas trabajaban también para Hoyt. Pues no resulta que no, que las atacan. O sea, no entienda... Eso ya no lleva silenciador, así que la mía tampoco. Realmente no sé... Cúbreme. Hoyt enviará a sus perros para limpiar esto. Bien. Ajá. Cúbreme. O sea, que van a venir tíos. ¿Y dónde están? Mira, ahí viene uno. ¿Qué, qué, qué? Me cago en la puta, un cóctel. Como pille la casa, verás qué gracia. Es que... Joder, macho. Me tenía que haber tirado una puta poción de ignifugo con los putos pirómanos estos. ¿Y dónde estáis, mijos? Anda, otro cóctel. Fuego de cobertura. Vamos a dar un rodito. Y les pillamos de... Joder, pues está petado esto de gente. Arde. En el infierno. Este arma peta bastante, eh. A esa distancia de un tiro. Las balas acaban, o sea que... Vector. Bueno, ya está. Pero no puedo entrar porque está todo en llamas, ¿verdad? Adelante, ¿qué? Si está todo en llamas, hijo de perra. Que no puedo entrar. Bueno, voy a ver si por aquí... Venga, ahí me meto fuego. Ah, mierda. Me he curado. Pensaba que se iba a vendar ahí un poco. Son of a bitch. Ahí está, ahí está. Bueno, un poco de fuego no hace daño a nadie. Se mete otra vez. ¿Pero qué coño haces? Herman Style. Dame tu arma. Sí, pues muy bien. Quince balas. Oh, desde luego que no. Mira, ven aquí. Mira, otro tío aquí. Ven aquí, campeón. Joder. Es horrible apuntar con la Vector. Cuando llega un pueblo le voy a poner... Una mira reflex o una punto rojo o alguna de estas. Porque, joder. La que tiene es horrible con lo que se balancea, hija puta. Incluso igual me quito el subfusil. Vento dos fusiles. Un fusil y una escopeta. Aquí, moreno. La AK-47. Desde luego mola la hostia. Tiene una mira muy buena. Probablemente mejor que la israelí. La israelí tiene la misma mira que el ACR 6.8 del Modern Warfare 3. La corona adelante y detrás el círculo. Venga, un coche. Pues sabe lo que te vas a comer. Una puta granada. Venga, pa. Cuando te bajes del coche. A dormir. Bueno, pues vamos. Hostia, un puto sniper. Ven aquí. Ven aquí que te voy a hacer un hijo de madera. Pero ya, chaval. ¿Quieres probar un calibre 50? Toma calibre 50. Vale, drojas, balas. Bueno, 30 balitas. No está mal, ¿no? Un cargador para la AK-47. Venga, ¿a dónde vas con la puta torreta esa? Hay otro tío, pero no se llama el morro. Así que vamos a ir a salto. Modo asalto. Ah, ahí lo he visto. Bueno, ya no lo veo. Sí. La torreta no le da el ángulo, ¿eh? Drojas. Veo drojas. Vamos a pillar el RPG. Vamos a pillar el chaleco. ¿Es porque ha pillado el RPG? Pues es bien sencillo. Porque el puto arco aquí no iba a hacer nada. A los locos, el puto Rambo. Vale, así que esos vidones amarillos explotan, ¿eh? Hostia, ¿por qué me han tirado una granada o qué? Me quedo como sordo ahí en un momento. Cúrate a mi hijo. Ya estoy listo otra vez para la acción. Al loro, qué balas. Fijaos en la zona izquierda, por donde salen los cartuchos. Por donde entran los cartuchos. Putas balas enormes. Y lo bueno, se calienta pero son infinitas. Ah, no me... Sí, 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 da el ángulo. Hay un tío aquí cerca. Venga, a tomar por culo. Se oye... Se oye... Un puto helicóptero. ¡Hala, no le he dado y la hostia! Ven aquí. Ven aquí que te vas a tragar el RPG, pero ya. ¡Uhú! Vale, queda un pavo. No, no, esto no. Sácala acá. Ya está, ya está. De puta madre. Interesante. Eso está hecho. Así te vas a estar más contento. Vamos a ver la mierda que puede haber por aquí, por el suelillo. Recuperé el arco. Porque el RPG, va. Ni me gusta, ni me sirve para mucho. Dinero. Más dinero. Drojas. Armas. Munición. Muy grande. Muy grande. Bueno, pues... De momento, poco más vamos a hacer hoy. No sé que sea... No sé. Alguna chorrada. Ya no vamos a hacer más. Misiones. Este capítulo se va a acabar aquí. Voy a pillar toda la mierdecilla al suelo. Y poco más. Espero que os haya molado. La verdad es que el Far Cry cada vez se pone más interesante. Bueno, después de acabar con Bas, que fue un puto pasadón. Las misiones secundarias. Tirarnos a Citra, básicamente, también fue... Fue... Parte de lo interesante. Y... Espero que el tema Hot sea lo más guapo que queda. Nada. Echamos un guardado y... Nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.